El sitio real del Pardo, pese a su cercanía a Madrid y a la importancia histórica que ha tenido, es un gran desconocido por el público en general y su número de visitantes es muy inferior a su potencial. Pero su historia ejemplifica a la perfección el papel de los sitios reales a lo largo de los siglos. Su origen se remonta al año 1405, cuando Enrique III de Castilla ordenó la construcción de una casa real en el Monte del Pardo, lugar que el monarca frecuentaba por su riqueza cinegética. Posteriormente, Enrique IV mandaría edificar un pequeño castillo para estancias cortas durante dichas batidas y estableció los límites del monte. Pero sería Carlos V quien determinó la conversión de este castillo en un palacio, con Luis de Vega como arquitecto. Las obras comenzaron en 1547 y concluyeron en tiempos de Felipe II. Más adelante, el gran incendio del 13 de marzo de 1604 destruyó gran parte del palacio y dio pie a una serie de reformas que acondicionaron el recinto a las nuevas necesidades palatinas derivadas del barroco. Además, durante el siglo XVII el real sitio iría creciendo con más construcciones en torno al palacio, con la finalidad de alojar a los criados. Señal de esa mayor importancia serían los viajes de agua al real sitio, la delimitación del sitio del pardo a partir de su cordón, la construcción de la torre de la parada, la incorporación del palacio de la zarzuela o la construcción del convento del Cristo del pardo. Ya con Carlos III en 1772 se duplicó el recinto palacial. Con tal fin, se creó un nuevo patio, el patio de los Borbones, como contraste al patio de los Auscrias del viejo palacio. Además, se modificaron los jardines y el sitio real vio aumentar enormemente su población. Al mismo tiempo, se reforzó su papel dentro del sistema de jornadas reales como palacio de invierno. Dicha función se cumpliría hasta Fernando VII, último monarca que lo habitó regularmente. A partir de entonces, los monarcas acudirían según su gusto personal y el lugar fue perdiendo relevancia. No obstante, aún albergó importantes acontecimientos históricos en el siglo XIX y XX, como es la muerte de Alfonso XII el 25 de noviembre de 1885 o cuando en la década de 1920 sirvió de alejamiento temporal a la familia imperial auscriaca en su destierro. Con el estallido de la guerra civil, el sitio real del pardo fue campo de batalla, quedando gravemente dañado. Finalizada la guerra, el palacio se convirtió en la residencia oficial de Francisco Franco, convirtiéndose en centro neurálgico de las decisiones políticas del momento, pues allí el dictador trabajaba, celebraba consejos de ministros y audiencias y recibía a jefes de Estado y autoridades extranjeras. Sin embargo, durante la dictadura se llevaron a cabo numerosas obras que harían perder el carácter histórico del lugar. Tras la muerte de Franco se emprendieron nuevas obras en el lugar para su acondicionamiento como alojamiento de jefes de Estado y autoridades internacionales. Del mismo modo, la celebración de actos oficiales y sociales por parte de la familia real española es otro de sus usos actuales.